Hola, buenas noches. Somos Team Diamond y vamos a realizar un número muy peligroso y de alto riesgo. Por lo tanto, necesito la colaboración del público de que guarde un poquito de silencio. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo lo primero que he pensado es que era un fallo técnico. Yo pensé que había fallado la música o algo. No, realmente, sinceramente es lo que he pensado. Un momento, porque ha pasado por primera vez que Pitingo ha accionado el interruptor. No sé si sabes lo que eso supone, que se paraliza automáticamente la actuación. Siento decirte que estaríais descalificados. El interruptor se acciona cuando hay una actuación que no te gusta para nada. Seguro que es un fenómeno y no lo niego y como hace con los luchancos, es una maravilla. Pero viendo lo que tenemos arriba, creo que no vale la pena continuar. Si no, tú no dejas un espectáculo que continúa hasta el final, no sé, ¿no? Me parece que tiene que dejar... A ver, para valorar un poco lo que... Tú no puedes decir sí o no si no lo des entero, ¿no? Al fin y al cabo son dos minutos y medio, no son tres horas de espectáculo, ¿no? Yo he tenido la misma sensación que Pitingo y he tenido la sensación, fíjate, de que es un espectáculo mal planteado. Ella está tumbada con la sandía, no se sabe muy bien qué va a suceder. Yo, si les parece bien a mis compañeros, que me imagino que sí, me gustaría verlo. ¿Queréis verlo? ¿Al público le apetece verlo también? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Os animáis? Sin ningún problema, lo hago porque soy un profesional y entre todo, oye, este es un juego, una vez se gana, otra vez se pierde y sin problema ninguno. Claro que sí, pues esa es la actitud. El haber seguido después del interruptor, la verdad es que no es que tenga doble mérito, tiene triple mérito por lo menos, ¿no? Porque aparte le sumamos de que ya los nervios por un lado de que te han cortado, que te puede afectar en lo personal. Y después es que encima le sumamos que es un número de bastante riesgo y bastante peligroso, ¿no? Aguenta 1,2,3,5,2,5,3,4,4,3,4,5,1,7,4,51,5,6,4,5,1,1,5,5,5,4,5,4,1,5,3,4,4,1,5,5,4,4,1,5,4,2,5,5,2,5,6,0,5,5,4,5,10,0,5,5,1,5,4,5,4,1,5,6,5.3,3,1,5,4,2,5,2,2,0,5,7,7,0,5,1,5,0,5,04,2,5,7,0,5,0,5,0,5,1,8,6,0,5,0,5,4,4,7,0,5,5,0,5, ¿Me enseñas la mano? ¿No te haces daño? Ay, Dios mío, qué momento, mira, entre todo, qué momento de tensión, eh.